Es hermoso, Mehmet. ¿Cómo puedo agradecértelo? ¿Puedes agradecérmelo con un beso? Hola, mi amor. Ay, Orhan. Para mi bella esposa. ¿Para mí? Claro, para ti. ¿O cuántas bellas esposas crees que tenga? No lo sé. ¿Cuántas? No sé. Déjame pensarlo. Solo tú. Por favor, justo ahora, Gumus. Vamos a verla. Vamos a verla.